Vamos a hacer un ejercicio de traducción con las preposiciones de tiempo en, en, en y en. Si te gustan estos ejercicios, suscríbete ahora para obtener más. Translate la frase de español en inglés. Pausar el video si necesitas más tiempo. Vamos a empezar. Traduce la oración del español al inglés. Pausa el video si necesitas más tiempo. Empecemos. Se mudaron a Londres en 2005. Se mudaron a Londres en 2005. Tengo una reunión a las 9 de la mañana. Tengo una reunión a las 9 de la mañana. Tengo una reunión a las 9 de la mañana. Los viernes por la noche solemos salir a cenar. Me levanto a las 7 en punto. Me levanto a las 7 en punto. Me levanto a las 9 de la mañana. Me levanto a las 7 de la mañana. Me levanto a las 7 de la mañana. Me levanto a las 9 de la mañana. Mi clase de yoga es los martes. En Inglaterra, a menudo nieva en diciembre. Te lo devolveré el miércoles. Te lo devolveré el miércoles. Te lo devolveré el miércoles a las 9 de la mañana. Te lo devolveré el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? Tengo clases de español los martes. Tengo clases de español los martes. Alaska fue descubierta en los años 1700. Tengo clases de español los martes. Tengo clases de español los martes. Alaska fue descubierta en los años 1700. Alaska fue descubierta en los años 1700. Mi abuela nació en 1927. La empresa fue fundada en el siglo XIX. Debería haber muchos avances en el próximo siglo. a las 9 de la mañana. Tengo clases de ingeniería para las 10 de la mañana. ¿Tengo clases de ingeniería? Tengo clases de ingeniería. Tengo clases de ingeniería para los años 2017. Me quedo con mi familia en Navidad. I stay with my family at Christmas. En el futuro, compraré una casa. En el futuro, compraré una casa. En el futuro, compraré una casa. Él volverá a llamar en cinco minutos. He's going to call back in five minutes. He's going to call back in five minutes. En ese momento, estaban en Roma. At that time, they were in Rome. Necesitamos tener este informe listo en 15 minutos. We need to have this report ready in 15 minutes. Voy a la biblioteca por la noche. I'm going to the library in the evening. I'm going to the library in the evening. Si tus traducciones eran diferentes a las que has visto en este ejercicio, no quiere decir que tu traducción está mal. Muchas veces existen múltiples formas de traducir oraciones. Pregunta en los comentarios si tienes dudas. ¿Te han gustado los ejercicios? Dale a like y suscríbete para no perderte los siguientes videos. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Suscríbete a nuestro canal My English Go si quieres encontrar lecciones con explicaciones y estrategias para aprender inglés. Nashville La descripción... ¿Qué te ride? Gracias por ver el video.